y no lo podemos resumir, lo vamos a resumir un poco digamos que en un partido arrancamos en el mejor momento en el mejor momento rival, logramos meter el gol creo que el rival tuvo mucho más ritmo que nosotros, lo hablamos en el primer tiempo en definitiva, si bien estábamos ganando el partido y habíamos tenido dos ocasiones claras de gol no estábamos jugando como hubiéramos querido perdimos la pelota, perdimos mucho la posición de la pelota pero bueno, era el primer partido también sirve un poco para ir evaluando y corrigiendo pero en definitiva lo que más nos molestaba era la falta de ritmo que tenía el equipo en determinados pasajes del partido y bueno, se evidenció también un poquito en el segundo tiempo regalamos mucho la pelota, nos costaba mucho salir si bien la verdad es que Argentina no nos creó muchas situaciones de gol, al contrario el equipo nuestro estaba bastante estático entonces le permitimos al rival jugar y tener la pelota si bien la tenía lejos del arco pero tener la pelota y nosotros correr atrás de la pelota, lamentablemente ¿Pues a la bronca por el lado de no poder aprovechar para agrandar el resultado 2 a 0? o cuando iba 1 a 1, esa de Puyo Castro que no se aprovechó tan bien ¿Tiene por el lado de la bronca de quizás no llevarse el resultado que tal vez se merecía? No, pero igual fueron situaciones individuales más que nada nosotros lo que evaluamos fue más que nada el tema colectivo el análisis que hago del tema colectivo fueron jugadas un poco aisladas una de saque lateral fueron ocasiones muy claras pero estábamos un poquito preocupados por la falta de ritmo que tuvo el equipo en determinado momento del partido yo creo que la gran mayoría hubiera sido un resultado diferente si hubiéramos tenido la posibilidad de tener un poquito más de posición de pelota y salir un poco más rápido de nuestra mitad de cancha hacia la mitad de cancha del rival Mauro, ¿era el equipo que esperabas? ¿La cuestión de no haber tenido tenencia de pelota? no, no es preocupación no, no es preocupación porque yo estoy convencido que si el equipo lograba como te digo hacer una transición un poco más rápida del momento que recuperaba la pelota y generar un poco más de espacio fuimos verticales tratando de jugar de contragolpe cuando la idea no era jugar de contragolpe sino tratar de recuperar y tratar de circular la pelota Argentino Ciudad es un rival que intenta tener la pelota pero tampoco es un rival que es imposible de presionar y robar entonces la idea era tratar de robar la pelota a mitad de cancha y tratar de circularla para llegar con más posibilidades Mauro, ¿era el de bus que esperabas? No sé que no... ¿Se trataron más de lo que hubiéramos querido? Sí, por lo que te dije antes porque del momento que recuperamos la pelota no teníamos la posición de pelota que hubiéramos querido para tratar de salir más rápido Cuando vos decís quizás que cada partido va variando acá está la situación en la cual no se esperaba jugar como se dio por eso hay que plantear partido a partido de distintos sistemas por eso se va variando Yo nunca dije eso, nunca hablé de sistema ni de nada hablé simplemente de una condición de venir a un campo de juego que puede ser local o visitante y tratar de tener un poquito más de tenencia de pelota pero no tenencia de pelota porque le gusta a la opinión pública tenencia de pelota porque nos sirve a nosotros para salir de nuestra mitad de cancha y tratar de generar el juego que nosotros queremos nada más que eso ¿Tenés buenas alternativas adelante? Digo, hoy de Arrake podrás un gol después un jardín gol ¿Cómo evalúas la tarea? No, a nivel colectivo bueno, el análisis lo hice a nivel individual creo que la predisposición que tuvieron todos los jugadores fue muy buena fue óptima desde ese punto de vista nos vamos contentos sabemos que hay mucho más obviamente es la primera fecha y creo que hay muchos aspectos positivos y bueno, saber que este es un piso y de acá tenemos que salir para arriba Mauro ¿Es un partido que crees que se podía recibir? Si lo analizo fríamente digo que por las ocasiones creadas podríamos haber obtenido 3 puntos pero por el rendimiento en general de lo que fueron los... el partido en general el punto está bien Mauro, preguntarte si era el debut que esperabas y si viste reflejado el trabajo que realiza el equipo en Pilar Hay muchas cosas para hacer lógicamente nosotros inclusive hoy tuvimos que improvisar un poco la defensa con jugadores que llegaron hace 2 días nosotros estuvimos practicando toda la semana los últimos 10 días perdón con Arramuspe lateral bueno, después la llegada de Marín hace 2 días atrás nos da la posibilidad de ponerlo del primer minuto seguramente hay muchas cosas para mejorar pero me voy contento porque el equipo dentro del sufrimiento que hubo el no tener la posición de la pelota sube resolverlo bastante bien